Bueno, buenas tardes. Comenzamos esta sesión. Son tres catedráticos de universidad los que me acompañan. Los voy a ir presentando conforme le vaya cibiendo la palabra a cada uno de ellos. En primer lugar va a hablar el profesor Pedro Álvarez Lázaro. Que es en términos de universidad pública catedrático de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Historia de la educación. Es además académico de la Real Academia de la Historia. Y su vinculación con el crausismo es estrecha y prolongada. Es decir, ha sido director adjunto del Instituto de Liberalismo, Crausismo y Masonería. Cuyas investigaciones del instituto son las que abren una nueva perspectiva al crausismo en España. Ha dirigido además la colección de libros del propio Instituto de Liberalismo y Crausismo. Y aparte de trabajar el crausismo, su investigación lo ha vinculado con el ámbito de la masonería. Que es un elemento que en craus se confluye, como supongo que demostrará ahora en su intervención. Tiene numerosas publicaciones, le leo solo brevemente algunos de sus libros, los artículos, los omito y no digo ni siquiera todos los libros. Masonería y libre pensamiento en la España de la restauración. Y Masonería, Escuela de Formación del Ciudadano, la educación interna de los masones españoles en el último tercio del siglo. Es además uno de los editores científicos de las obras escogidas de Craus en Alemania. Si mal no recuerdo, dos volúmenes al menos, el de los Fersmischte Schriften y el de los escritos masónicos, exactamente. Y ahora está ya en el sexto, que es el último volumen, el de la sistemática. Es el último volumen de la publicación de las obras de Craus en Alemania. Y ha sido editor de muchos libros sobre crausismo en España. Y solo les menciono uno, por la vinculación con esta institución, que es Crause Giner y la institución libre de enseñanza Nuevos Estudios. Pedro Álvarez Lázaro va a hablarnos sobre la masonería en la filosofía crausista, su proyección en la ILE. Tiene la palabra, Pedro. Yo creo que es obligado a empezar agradeciendo a los organizadores de este seminario, de este encuentro. Es su invitación para poder estar hoy aquí. Para mí es un enorme placer hablar en esta sala. Vine el día en que se inauguró esta sala, hace años. Y desde entonces es encontrarme como en casa. Por lo tanto, vaya mi agradecimiento, en primer lugar, muy sentido por esta invitación. Cuando el presidente de la Fundación, Francisco Giner de los Ríos, José García Velasco, me pidió desarrollar, la verdad es que fue un poco un asalto hace apenas 20 días. Esto lo he ido preparando, no diría que precipitadamente, pero sí con urgencia. Cuando me pidió desarrollar la ponencia que ahora me ocupa, recibí su encargo con sumo gusto. Me alegra y mucho tener la ocasión de presentar, de debatir, precisamente en un foro tan apropiado como este, la vinculación que se produjo entre el ideario masónico, la filosofía crausista y la institución libre de enseñanza. Es un tema infectado de prejuicios maniqueos hasta hace no demasiados años, pero del que ya puede finalmente hablarse con mesura y con rigor académico. Pero corto es el tiempo de exposición y larga y ensortijada la temática a tratar. Deberé limitarme, por tanto, a radiografiar apenas los resultados de una investigación que llevo desde hace años entre manos y que espero acabar no demasiado tarde, pero no se puede poner límite. Mi idea sería incluso llegar a confeccionar un diccionario biográfico del clausismo español y la masonería, en el que se recorren los personajes, no solamente los que fueron masones, sino aquellos como don Francisco Giner de los Ríos, que fueron acusados de masones y se cometió ahí una inmoralidad manifiesta, como en tantas otras cosas. De entrada, es preciso afirmar que no puede entenderse el vínculo que se produjo entre la institución libre de la ILE por ahorrar tiempo, o mejor el institucionismo, y el crausomasonismo, y ahí introduzco un término determinado. El crausomasonismo. No se puede hablar de eso sin recordar determinantes, pero esenciales, facetas de la obra y vida de Krause, del fundador del clausismo. Pero, ante todo, debo advertir de partida que, aunque la orden del gran arquitecto del universo se sostiene en una cosmovisión determinada y en un ordenamiento axiológico preciso, no posee un sistema filosófico propio. Esta observación es importante. En sentido estricto, no puede hablarse, por tanto, de una filosofía de la masonería oficial. Sin embargo, ha habido pensadores masones que han encumbrado sobre principios, ritos o tradición de la orden y han construido una particular filosofía masonica. Una cosa es filosofía de la masonería, otra cosa es filosofía masonica. Dos conceptos muy distintos. Fueron los casos, entre otros, de Herder, de Lessing, de Fichte, de un largo etcétera. Uno de los más destacados fue, precisamente, Krause. Nuestro personaje, al que se llegó a denominar el filósofo de la masonería, Bush lo hizo así, o Schauber, el padre de la historia masonica, o Findel, el cofundador de la nueva historiografía de la masonería alemana, no se quedó en repetir un mero ideario de la masonería, sino que hizo filosofía masonica. Eso es lo importante. Como ha demostrado fehacientemente Enrique Menéndez Ureña, un añorado maestro de algunos de los aquí presentes, fue el director de la tesis de Rafa, una tesis extraordinaria sobre el panenteísmo, y como apostillaba el prestigiosísimo catedrático y jurista José Manuel Pérez Peréndez, Ureña abrió la nueva etapa de la clausología. Pues bien, según Ureña, el pensamiento sociopolítico del filósofo Turingio hundió sus raíces en lo más profundo de la tradición simbólica y cultural de la orden del gran arquitecto del universo. Por eso, por ello, nos podemos permitir, con toda tranquilidad, de hablar de filosofía masónica krauseana, no krausista, sino krauseana, de Krause, o de filosofía krauso-masónica. En uno de sus cuatro discursos doctrinales, pronunciando cuando era orador de la logia Las Tres Espadas y Verdaderos Amigos de Dresden, Krause se refería de esta forma a la esencia y finalidad de la masonería. En ti, oh arte más que real, veo el germen sano y lleno de esperanzas de una humanidad mejor. Tú darás a la humanidad lo que el Estado, la Iglesia, la familia y la amistad no le pueden dar. El perfeccionamiento multiforme, el equilibrado y armónico de toda la naturaleza humana, alcanzado en una paz definitiva en una sociedad hermosa y llena de amor. Esta hipótesis fue algo que el fundador del causismo intentó demostrar a partir de la propia tradición de documentación masónica y que fue fraguando desde que con sus pocos más de 20 años de edad y tras meditarlo serena y concienzudamente, en 1805 se sometió finalmente al rito de iniciación masónica en la logia Arquímedes de los Tres Tableros de Altenburg, en Ciudad Neuja. Diversas conversaciones previas con Johann August Schneider, buen amigo de su padre y destacado miembro de la logia Altenburguesa, le habían convencido de que la masonería encarnaba en germen sus ideales filosóficos sociales. Una razón fundamental que le llevó a iniciarse masón fue la sospecha de que esa alianza de hermanos, esa fraternidad masónica, estaba dedicada al humanismo puro y constituía el germen de una alianza consagrada a la vida pura de la humanidad. Las profundas investigaciones histórico-masonológicas en que Krause se embarcó a partir de su iniciación, le ayudaron a perfilar y desarrollar sus convicciones iniciales y mantuvieron en él vivo para siempre el entusiasmo por la masonería. Para nuestro filósofo, la orden del gran arquitecto del universo era, entre comillos, la única institución histórica que tenía como finalidad y razón de ser el cultivo del hombre en su pura y completa humanidad. A pesar de las amargas decepciones que le procuró el entorno masónico concreto en el que le tocó moverse en Alemania y la expulsión de los trabajos de logia a los que fue condenado el 17 de diciembre de 1810 mantuvo sus planteamientos hasta el final de su vida. La implicación entre filosofía y masonería se mostraba especialmente clara para Krause en la esfera educativa. El tipo de formación o educación que proponía responde a la idea panarmonicista de su filosofía social y a la conexión panenteísta tenemos uno de los grandes especialistas y no el mejor del panenteísmo a partir de sus estudios lo tengo aquí a mi vera a mi izquierda que constituye el fundamento metafísico de esa teoría. Uno de los cometidos principales de la alianza de la humanidad es decir de la hermandad masónica en el futuro para Krause según el horizonte krauseano claro dentro de su propio terreno consistía específicamente en impulsar la formación puramente humano esa que adquiere razón de sentido en Dios porque es la única en la que podía fundirse equilibrada y armónicamente la alta formación radical mente propia de cada individuo Dios lo atravesaba todo la educación del hombre en cuanto hombre que tiene que salvaguardar la alianza de la humanidad no era una tarea abstracta ni una formación más junto a otras sino aquel tipo de educación común de todos los seres humanos sobre cuyo fundamento podría desarrollarse plenamente la formación de distintos aspectos parciales de la vida humana y así avanzar en la realización histórica de ese gran individuo orgánico que es la humanidad de la tierra a este propósito escribía Krause en el ideal de la humanidad libro mil veces citado y que yo volveré a recoger esa obra clave de su filosofía social que el propio filósofo que el propio Klause catalogaba como un libro de filosofía masónica y cuyo subtítulo en la edición de 1811 aclaraba que estaba escrito preferentemente para masones el Urbild der Menschheit el ideal de la humanidad decía lo siguiente Klause en este libro aún nos queda por considerar una actividad importante de la alianza de la humanidad es decir de la futura hermandad masónica la formación que imparte a sus miembros dentro de su terreno propio ella ha de procurarles aquella educación y formación general y puramente humana por la cual el hombre se hace verdadera y plenamente hombre por la cual llega a la excelencia equilibrada armónica y verdaderamente orgánica de todo su ser solo por la cual finalmente se hace posible el que los hombres se unan íntimamente para formar la humanidad y armónicamente repartidos en su total esencia la lleven a su plenificación como una totalidad de vida preciosa cita inolvidable este armonismo orgánico fundamental coincide precisamente atención con los principios proclamados por la carta magna de la masonería contemporánea las constituciones de anderson de 1723 mucho antes de krause y coincide también con el espíritu de lo que se puede denominar una tercera vía educativa es decir una educación tolerante libre e independiente de toda la tutela de las iglesias y del estado fuera de Alemania pasamos al siguiente punto la corriente del pensamiento crauso-masónico se proyectó aunque de modo muy distinto por muchos países pero por su valor paradigmático vamos a limitarnos a Bélgica y a España en el país centroeuropeo cristalizó especialmente en la universidad libre de Bruselas y en España en la institución libre de enseñanza vamos a acercarnos desde nuestra perspectiva a estas dos instituciones por separado desde su fundación en 1834 el crausismo estuvo representado en la universidad de Bruselas sobre todo por Heinrich Harens Jean-Jacques Almeyer y John Tibergin la armonía entre los planteamientos crausistas y los de la universidad libre durante largas décadas ha sido sobradamente probada por Wittebruch por Pierre Vallée por Susana Monreal por Sánchez Cuervo a quien cupo este buen hombre a Tibergin le cupo la honra de haberse convertido en símbolo de la universidad en el siglo XIX lo confesaba en 1897 al evocar lo que había representado para él la revelación del crausismo decía Tibergin cuando entré a la universidad como estudiante tuve la dicha de encontrar como profesor de filosofía al profesor Arends que era discípulo de Clause fui marcado por el carácter elevado completo y orgánico de la doctrina que se me enseñaba más que un sistema filosófico era un ideal nuevo para la humanidad nueva independientemente de la verdad que buscaba veía claramente que la doctrina de Krause se armonizaba con la misión de la universidad de Bruselas y que daba plena satisfacción a las aspiraciones de la sociedad contemporánea como afirmaría en otro pasaje el propio Tibergin el crausismo puede considerarse con algunos matices la filosofía oficiosa de la universidad libre de Bruselas hasta los años 70 del siglo XIX pero además de filosóficamente sería la línea del crausismo crausista las vinculaciones entre la universidad libre en su primera época y la masonería belga fueron tan estrechas como los lazos existentes entre aquel acreditado centro universitario y el crausismo la creación de la universidad libre estuvo férreamente ligada a la iniciativa y al apoyo de la masonería belga los recursos económicos el respaldo social necesarios para su fundación procedieron de las logias en la sesión solemne de 24 de junio de 1834 celebrada en la logia Les Amis y Filantrop los amigos filántropos de Bruselas las palabras de Teodoro Verhaegen primer rector de la universidad fueron muy significativas la masonería como salvaguardia del espíritu filosófico y liberal la necesidad de una instrucción pura y moral y la responsabilidad que debía asumirse en la creación de una universidad libre fueron los temas de su discurso el perfeccionamiento del estado de la sociedad sólo puede ser atribuido al desarrollo de las artes liberales y ese gusto por el estudio esa tendencia a la búsqueda de lo bello de lo verdadero sólo responde al espíritu filosófico cuya semilla se encuentra en la masonería son palabras de Verhaegen los fundadores de la universidad repito el propio Verhaegen y Augusto Barón que llegaría a ser alcalde de Bruselas y uno de los sostenedores de la liga de educación con Alexis Slui conoce bien Eugenio toda esta temática él ha escrito soberbiamente bien ambos fueron masones de prestigio con respecto a los profesores crausistas vanguardia filosófica de la universidad sus relaciones con la masonería o su propia afiliación masonica están también archiprobadas en cuanto sobre Enrique Arens parece que no fue mason le paso como a Giner de los Ríos pero su obra fue apreciada y comentada en las reuniones masónicas Almeyer y Tiberguín consta que pertenecieron durante mucho tiempo a la influyente logia bruselesa los amigos filántropos en la que también militaban como he dicho Verhaegen y Augusto Barón Finalmente en España el crausismo siguió la vía de penetración y aquí introdujo un matiz importante el crausismo siguió la vía de penetración filosófico masónica a través de los crausistas y de la ILE pero a diferencia de la Universidad Libre de Bruselas la prestigiosa institución madrileña rechazó premeditadamente el soporte corporativo masónico Veamos ambos planos por separado Desde el primer momento debe dejarse sentado que la francmasonería orgánica nada tuvo que ver con la fundación y el establecimiento de la institución libre En distintos lugares he advertido claramente que don Francisco Giner rechazó muchas veces todo tipo de compromiso con la orden del gran arquitecto del universo Por su claridad y contundencia no me retengo en traer a colación una vez más la carta de respuesta a otra de los crausistas alemanes Germán Leonardo y Karl Reder de 20 fechada el 31 de mayo de 1872 y publicada por los profesores Ureña y Vázquez Romero En la misma el padre de la institución libre descalificaba sin rodeos a la masonería española de la época ninguneaba la relación de esta con los crausistas españoles de entonces y recriminaba el comportamiento que había tenido la masonería germánica con Krause decía lo siguiente haré observar a usted que veo que los escritos de ustedes de Reder y de leonardi que dan a la masonería una importancia superior a la que para nosotros representa aquí en España aquí esta sociedad se compone de hombres políticos muchos de ellos grandemente corrompidos y ambiciosos que la explotan para sus fines de partido e individuales y de algunos jóvenes ardientes y acalorados que se dejan explotar inocentemente por aquellos o que se consagran a obras de beneficencia laudables seducido por el encanto de los misterios entre nuestros amigos por fortuna continuaba don Francisco casi ninguno pertenece a esa desautorizada corporación que de tal forma pagó a Krause su generoso amor a la humanidad y al bien en la misma línea otros institucionistas emblemáticos como don Julián Besteiro posterior sin mostrar la animadversión de don Francisco juzgaron como ineficaces aunque socialmente positivas a las familias masónicas españolas y sintieron vivamente que su mundo estaba muy apartado del recinto de las logias ciertamente hasta el momento no existe ninguna prueba de afiliación masónica de krausistas y o institucionistas de primera línea aunque se haya dicho lo contrario de una manera equívoca y mentirosa de Julián Sandel Río Fernando de Castro Nicolás Salmerón Alonso Laureano Figueroa Gumersindo Azcárate Federico de Castro Cosío García Labiano Mesía Álvarez Pelayo Cuesta José Antañón Ruiz de Quevedo Montero Ríos Juan Uña Marangues González Serrano Sales y Ferré González Linares Cuesta Labra Posada etcétera etcétera no hay ninguna prueba de ellos y se ha buscado a fondo lo mismo sucede con la mayoría de los miembros de la primera junta directiva y junta facultativa de la institución así pues estos menos apuntes nominales corroboran la afirmación de don Francisco y descalifican abiertamente a quienes han querido presentar perversamente a la institución libre como una especie de logia encubierta al servicio de sombríos intereses la sinergia entre crauso institucionismo me quedan cinco minutos por lo menos cinco minutos la sinergia entre crauso institucionismo y masonería españolas españoles no se produjo por tanto institucionalmente a diferencia de la Universidad Libre de Bruselas e incluso con crauso que sí que se produjo institucionalmente pero sin embargo sí se manifestó abiertamente a título individual de hecho un granado grupo de personajes estrechamente vinculados a la institución compartiendo los principios de tolerancia político-religiosa fraternidad y universalismo propios de la masonería decidieron integrarse en el espacio de sociabilidad liberal-progresista y democrático-republicana que ofrecían las logias en mi ensayo relaciones del clausismo español con la masonería publicado en el segundo volumen de la espléndida obra la institución libre de enseñanza y francisco giner de los ríos nuevas perspectivas toma tomo coordinado por el flamante director de la fundación giner de los ríos que tengo aquí delante y por antonio morales en ese artículo ya adelanto un pequeño elenco de la larga serie de hombres puentes que hicieron de correa de transmisión de los ideales socioeducativos entre los distintos organismos masónicos e institucionistas estos personajes están registrados en el libro de moraita la masonería española páginas de la historia cacho viu perdón este bueno otro de los grandes historiadores Jiménez Landi se pasa en hacer masones a quienes no lo fueron por ejemplo Salmerón Nicolás Salmerón y otros pero bueno él se fía de fuentes secundarias cosa que no hay que tolerar ni permitirse hay que ir a fuentes primarias pues muy bien en el libro de Miguel Moraita la masonería española páginas de la historia que este es más fiable y en los estadillos sobre todo en los estadillos de logias conservados en el centro documental de la memoria histórica de Salamanca y en otros varios archivos farmazónicos con fondos farmazónicos de España y de Europa se encuentran numerosos nombres solo voy a enumerar una selección de ellos para que vean los significativos empieza empezamos por Segis Mundo Moret que fue presidente de la ILE y miembro muy destacado grado 33 de la farmazonería española Laureano y Salvador Calderón Arana Hermenegildo Giner de los Ríos incluso cuando era teniente alcalde que fue del ayuntamiento de Barcelona en aquella época Bernardo Giner de los Ríos Manuel de Llano y Persi Miguel Moraita y Luis Imarro ambos de los dos ambos grandes maestros del Gran Oriente Español no es moco de pavo Tomás Romero de Castilla hijo Juan Quiroz de los Ríos José Villó Rafael Rodríguez Méndez Federico Rubio Amoedo Eleutebio Maisonave y más tarde Melquía de Sálvarez Temofilo de Buen Augusto Barcia Rodolfo Iopis Fernando de los Ríos Urruti Luis Jiménez Antonio Machado Ruiz el poeta Luis Bello ya lo había sido su abuelo Antonio Machado Núñez etcétera 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 para la prosperidad de las diversas obediencias españolas como dato significativo para nuestra temática entre los primeros 410 accionistas de la institución libre de enseñanza censados en la relación del 30 de septiembre de 1877 al menos 76 estaban en las nóminas de las logias y de las obediencias pero el influjo masónico sobre la institución se produjo sobre todo por vía filosófica ya lo hemos adelantado ya lo pueden intuir fundamentalmente a través del mencionado tratado crauseano el ideal de la humanidad des Urbils de Remenskart este texto como es sabido fue acertadamente calificado por don Fernando de los Ríos como libro de horas de varias generaciones españolas por lo tanto su influencia no fue pequeña además las reflexiones filosófico-masónicas de crause acerca de lo puramente humano jugaron un papel importantísimo en su distinción entre sociedad y estado tan sustancial para relevantes juristas y economistas españoles de la escuela crausista en el segundo tercio del 19 yo me estoy centrando en lo educativo pero la parte jurídica que ha estudiado muy bien la profesora de Lea Manzanero y Rochema Vázquez últimamente fue también amplísima tampoco puede olvidarse la concordancia existente entre el ideario de neutralidad política religiosa y filosófica definida en el artículo 15 del reglamento de la ILE con los principios de la masonería especulativa sustentados por las aludidas constituciones de Anderson de 1723 ni debe soslayarse que el primer modelo educativo de la ILE fue la masonica universidad libre de Bruselas para terminar perdón finalmente finalmente la sinergia entre crauso institucionismo y masonería porque me parece muy interesante esto se puede constatar excepcionalmente a través de los denominados nombres simbólicos esto es muy original el nombre simbólico es el distintivo personal elegido libremente por cada masón en el momento de su iniciación y que viene a acuñar el código de valores y creencias del portador a través de los nombres simbólicos se advierte que el crauso institucionismo español sobrepasó por ejemplo entre otras cosas se puede sacar más conclusiones pero por ejemplo que el crauso institucionismo español sobrepasó con mucho las élites intelectuales y sociales con las que se le acostumbra identificar y llegó a calar en sectores en personas muy heterogéneas y dispersas por toda la geografía hispana es sorprendente descubrir que crauso san del río fernando de castro francisco jiner de los ríos cosío tiberguín etcétera etcétera fueron elegidos como distintivos masónicos por empleados de comercio telegrafistas marinos ajustadores ojalateros sastres carpinteros o albañiles residentes a veces en los lugares más insospechados por poner un ejemplo con esto a cabo correspondiente al siglo XIX dentro de la circunscripción de Sevilla capital elijo esto por podría haber elegido Madrid o cualquier Sevilla capital en la logia anumantina a la que por cierto perteneció el sacerdote grausista teófilo Martínez Escobar que luego fue catedrático de medicina en La Habana tres hermanos eligieron los nombres simbólicos el estudiante Francisco de Paula Vargas eligió Fernando de Castro el notario Manuel de Jesús Miguel y Amador Krause y el empleado Manuel Herrera Brú San del Río en La Razón el abogado Tomás García Guerra y el carpintero Francisco Ramos García se decantaron también por Krause mientras que el comerciante Manuel Verdeja Cabeza eligió a Salmerón en la fraternidad ibérica dirigida por el catedrático Antonio Machado Núñez el abuelo de los poetas y el padre de Demófilo el estudiante y después médico Manuel Abad Torres escogió a Federico Rubio y el marino Tomás García Aranda a San del Río y por último en La Neptuno el empleado Antonio Carpena Trigueros eligió a Tibergen como en alguna otra publicación he dejado escrito todavía queda muchísimo camino por recorrer para ofrecer resultados definitivos sobre esta vinculación entre masonería caloxismo e institución libre de enseñanza confío en que lo que hoy son apenas jalones de investigación mañana puedan ser extensos trabajos que nos aclaren sin traumas ni prejuicios este rico filón de nuestro pasado histórico Muchas gracias Pedro y gracias por entender la labor que me cabe la fea labor de marcar el tiempo pero ha estado perfecto a continuación va a intervenir el profesor Antonio Moreno González su primer mérito que quiero señalar que no sé si es por lo de una persona más peculiar y es que es doctor en física nos movemos normalmente en nuestro ámbito entre humanidades y es un doctor en física pero como doctor con querencia ha investigado lo que es la ciencia en el ámbito de la ilustración la física en la ilustración pero tuvo esa querencia hacia el ámbito educativo y entonces luego trabajó como catedrático es catedrático emérito ya en este momento de la universidad complutense de didáctica de las ciencias experimentales y ha trabajado mucho en el ámbito educativo de la enseñanza de las ciencias naturales y en el ámbito educativo en general hablaba con él antes porque ha sido uno de los referentes de la implantación del plan de Bolonia en España los que trabajamos en la renovación universitaria sabemos bien lo que es y lo que ha significado tiene publicaciones sobre Einstein sobre física y sobre la labor educativa tiene muchas publicaciones también y con esta institución fue comisario de la exposición y creo que también editor del catálogo laboratorios de la nueva educación en el centenario del instituto escuela y fue como decía coordinador de su catálogo no queda ahí sus vinculaciones con el mundo crauso institucionista porque va a hablar de Tomás Tapia que es un autor al que le ha dedicado parte de sus investigaciones también creo que está trabajando sobre Castillejo y sobre la junta de ampliación de estudios es decir que tiene una larga trayectoria de vinculación con los estudios crauso institucionista hoy tenemos figuras digamos de esas más de segunda línea del crausismo pero que fueron mucho más importantes de lo que a veces pensamos que esta mañana fue Fernández Castro y ahora va a hablar sobre Tomás Tapia en concreto es entre Sanz del Río que es esa figura que parece que lo abarcó todo hasta su fallecimiento y Giner Tomás Tapia que es la figura intermedia tiene la palabra que es presidente de la Junta Municipal y es presidente ese mérito no me lo habían pasado y maestro de escuela que me gusta mucho decirlo sí tiene la palabra muchas gracias bueno voy a ocuparme de buenas tardes me voy a ocupar de Tomás Tapia ambos somos alcazareños nació mucho antes es que yo algunos dirán no tanto es Tomás Tapia es una figura que aparece constantemente en los estudios que se hacen sobre crausismo sobre la institución libre de enseñanza pero normalmente en las exposiciones que se suelen hacer Tomás Tapia está incluido en esos y otros y etcétera etcétera o sea se dicen los nombres de unos y luego dice y otros en esos otros ahí es donde está Tomás Tapia y Tomás Tapia fue un otro pero un otro relevante la exposición que voy a hacer está basada sobre todo en imágenes porque el contenido digamos doctrinal de todo el trabajo que pueda presentar lo voy a incluir en el artículo que publicaremos en su momento por lo tanto ahora lo que voy a hacer es una sucesión de imágenes y comentarios sobre esas imágenes que estén muy vinculados con Tomás Tapia eso es el propósito que tengo y voy a ver si bueno a los tres avisos al corral claro vamos a ver empezamos por Julián Saldel Río de Julián Saldel Río es importante resaltar que durante durante la regencia del general Espartero que era Manchego también de Granatuda de Calatrava se creó una facultad completa de filosofía en el año 1843 con la intención de formar profesores de filosofía para la universidad y para los institutos en la creación que el ministro era Pedro Gómez de la Serna leo el apartado que se dedica a los profesores y este es importante se crea el regente crea catedráticos interinos de la nueva facultad y entre ellos a don Julián Saldel Río doctor en jurisprudencia de la universidad de esta corte para catedrático de la primera sección del noveno curso o sea historia de la filosofía con el sueldo anual de 20.000 reales que es al que más sueldo le ponen de todos no sé muy bien por qué pero es el que más sueldo tiene correspondiente a la misma quien tendrá obligación de pasar a Alemania para perfeccionar en sus principales escuelas sus conocimientos en esta ciencia donde deberá donde deberá permanecer por espacio de dos años esto es importante porque esa cátedra es una cátedra en la que luego vamos a ver cómo aparece Tomás Tapia voy a ir lo más rápidamente posible porque quiero hablar de todas este es el libro de Krause Krause ese es el libro original el libro de cabecera del krausismo y es curioso que el ideal de la humanidad la traducción un ensayo de Christian Friedrich Krause doctor en filosofía y matemáticas preferente para masones es lo que dice en el subtítulo preferente para masones está publicado en Dresden en 1811 y aquí San del Río más que una traducción lo que hizo es una versión del libro en los años 1860 este otro es otro de los libros de cabecera del krausismo todos estos libros son libros que Tapia utilizó y que conoció y que manejó muchísimo aquí aparece es un libro de Tibergien estos son personajes Tibergien Kusen estos son nombres que San del Río conoce en la Universidad Libre de Bruselas este libro está traducido por Alejo García Moreno que fue discípulo de San del Río y compañero de Tomás Tapia luego hablaremos de Nicolás Salmerón que hace aquí un prólogo muy interesante aquí tenemos otro otro libro muy importante que es el curso de Derecho Natural de Arendt traducido por Ruperto Navarro Ruperto Navarro era manchego de Cuenca se casó con una hija de Joaquín María López el ministro y hace esta traducción un poco inducido por San del Río San del Río le hace le obliga un poco a que haga este tipo de traducción Ruperto Navarro era de los que se reunía ya en la calle de la luna con el grupito de crausistas iniciales digamos que luego dará lugar a un círculo filosófico como se llama en la calle Canizares en la que participa Tapia aquí tenemos el análisis del pensamiento racional de Julián San del Río un libro que realmente no está escrito por San del Río sino que es una recopilación de lecciones que San del Río impartía por un alumno suyo que es José de Caso compañero de Tapia y ambos discípulos de San del Río en la cátedra de sistema de la filosofía en este libro hay una parte introductoria que hacen los fideocomisarios fideotestamentarios de San del Río donde se dice que a Tomás Tapia se deben dar mil novecientos reales por los dos meses que está desempeñando últimamente la cátedra de filosofía que la desempeñó durante dos años esto es como veis este es un libro comprado en el año ochenta y dos estos son libros de la propiedad mía aquí hay un libro este es un libro muy curioso este yo no lo conocía hasta ahora compendio de la unidad simbólica y destino del hombre en la tierra o filosofía de la razón y este libro aparece muy comentado por Menéndez Pelayo como uno de los libros que sirve de iniciación a lo que luego es la filosofía crausista sin que realmente tenga nada que ver con crause ni nada sabía el autor dice por un amigo del hombre ese es el autor el amigo del hombre era José Álvarez Guerra José Álvarez Guerra era hermano del ministro Álvarez Guerra era bisabuelo de los Machado y era tío de Juan Álvarez Guerra y de la Peña alcalde de Alcázar de San Juan es el autor de este libro de Menéndez Pelayo dice de este libro el sistema de la unidad simbólica de todo el universo es una especie de armonía crausista y eso que Álvarez Guerra no tenía ni la menor ni menor rebota idea de la existencia de un hombre llamado crause porque en aquellos años tan juveniles de Menéndez Pelayo hablaba de esta manera la familia Álvarez Guerra en Alcázar murió en Alcázar el alcalde de Álvarez Guerra estuvo un poco tachada de excéntrica un poco diríamos así como tenían una especie de ramalazo dice un autor manchego alcazareño que luego pondré alguna imagen de él que fue discípulo de Cajal médico que hizo una historia en fascículos de la comarca de Alcázar de los personajes del lenguaje manchego pues habla de que los Álvarez Guerra eran un poco excéntricos con un ramalazo muy peculiar el alcalde de Alcázar escribió un libro por su cuenta y riesgo sin consulta ni erudición demostrando según él que Cervantes había nacido en Alcázar de San Juan ese era su propósito y nosotros de niños a nosotros nos decían que Cervantes había nacido en Alcázar de San Juan incluso tenía una placa diciendo en una casa en este lugar nació el ingenioso hidalgo don Miguel de Cervantes y nos decían yo recuerdo que mi padre nos contaba mi padre era analfabeto pero conocía todas estas leyendas y decía es que cuando Cervantes se estaba muriendo como nadie sabía bien dónde había nacido le preguntaron ¿dónde naciste? y dice nací en Alcá y se murió entonces claro ya ahí se quedó la cosa si era Alcalá o era Alcázar y ese es realmente el apoyo que tenemos los alcazareños es ese momento final del Alcá este es José Álvarez Guerra ese es Álvarez Guerra el autor de este libro extraño de la unidad simbólica y hay una cosa curiosa que la saco a colación porque bien nos podría dar ahora un poco de ejemplo esta petición que hace que está al final del libro dice el autor el Álvarez Guerra este libro así dicho debería ser examinado por una comisión de sabios o de personas rectamente ilustradas a fin de que decidan si el libro se debe publicar o no y luego hace una apostilla diciendo en toda nación bien gobernada debe hallarse establecido un tribunal de sabiduría la palabra sabiduría que es una palabra tampoco usada ahora incluso hasta un poco mal vista que decida el mérito de los escritos y las obras útiles para el género humano y para la felicidad de los hombres no está mal el consejo aquí tenemos pues a Ginés de los Ríos Ginés de los Ríos coincide con Tomás Tapia en las lecciones de Sanz del Río y Ginés de los Ríos acude a las lecciones que da Tomás Tapia en el tiempo que desempeña la cátedra de sistemas de filosofía se hicieron muy amigos veremos algún detalle más cuando Ginés de los Ríos habla de Tomás Tapia habla de el místico Tapia y en en uno de los en el apunte biográfico que hace Ginés de Sanz del Río en la publicación del epistolario de Pablo de Azcárate dice que Tapia era uno de los más íntimos alumnos de Sanz del Río aquí esta foto no os va a gustar mucho Pepe porque he puesto la institución libre de enseñanza pero el edificio no es el que debe ser pero es que me gusta la letra de institución libre de enseñanza y entonces cuando quise poner una foto de la de la fachada de aquí de la de la casa no había una letra como esta y aunque ese edificio realmente pudo ser la institución porque es el que ahora es del ejército del cuartel pero bueno me perdonáis y ese es Tomás Tapia ese es Tomás Tapia Tomás Tapia que nace en Alcázar de San Juan el 7 del 3 del 32 y muere en Madrid el 1 del 11 del 73 vivía en la calle Jacometrezo incluso dicen que eso me gustaría averiguarlo que hubo una placa en la calle Jacometrezo en la que decía que ahí había vivido Tomás Tapia no lo sé esta frase que hay aquí es de este doctor Mazuecos la foto está sacada de ahí dice la personalidad alcazareña más discutida de todos los tiempos dentro de la cordura que distingue a nuestro lugar o sea que ahí hay cosillas pero una cosa importante de Tapia es que fue una persona que él tuvo una salud muy quebradiza murió muy pronto murió con 41 años la salud era muy floja y constantemente pues tenía que estar cuidándose murió de cáncer de garganta y eso le hizo no sobresalir lo suficiente dentro del ámbito en el que estaba y con todos los que se relacionaba por la temprana muerte que tuvo pero fue importante y muy importante este personaje este personaje es Antonio Castillo y Ayala se casó con una hermana de Tomás Tapia este era alcalde de Alcázar y es accionista de la institución libre de enseñanza en la primera relación de accionistas de la institución aparece Antonio Castillo o sea el cuñado de Tapia es una persona que se apunta a la institución libre de enseñanza paga sus cuotas y es muy probable que fuera precisamente la persona que indujo a Tapia a moverse por el camino de la institución Antonio Castillo es un personaje que bueno en Alcázar muy reconocido por supuesto y aquí tenemos una foto de Antonio Castillo con su hermana Tapia María Ignacia Tapia y la única hija Dolores Castillo esta Dolores Castillo la hija la llegó a conocer el médico este del que hablo de Rafael Mazuecos es como se llama el médico y dice de ella que en fin que le faltaba un hervor aquí tenemos una casa curiosa de la familia de los Tapia esta casa es de la familia Espadero Tapia eran tíos de Tapia y en esta casa estuvo alojado durante unos días José Castillejo José Castillejo los Espadero Tapia eran muy amigos de la familia Castillejo porque el padre de Castillejo participó en la expropiación de los terrenos para hacer el ferrocarril Alcázar como todos sabemos o deberíamos saber es un nudo ferroviario de primera magnitud entonces no hay mucho más que decir pero a José Castillejo lo invitó Espadero Tapia la familia Espadero Tapia para que viera el eclipse de sol del año 1900 y ahí estuvo Espadero o sea como vais viendo alrededor del mundo de Tapia hay muchos elementos que están relacionados con la institución libre de enseñanza así una cosa sucinta del currículum de Tapia estudió derecho y filosofía se licenció en derecho civil y canónico siendo ya sacerdote se hizo doctor en filosofía la tesis suya es el genio y el gusto es el título de la tesis tuvo actividad docente en la cátedra de metafísica como gratuito y luego desempeñó esa cátedra de sistema de la filosofía ingresó en el cuerpo de archiveros y bibliotecarios porque con la depuración que se hizo de echar de sus plazas a los profesores fueran catedráticos o interinos de la universidad hizo una oposición al cuerpo de archiveros y bibliotecas tuvo en la primera república hubiera sido un personaje supuesto estoy seguro que hubiera sido un personaje muy importante en la institución y en la política y tuvo acta de diputado en la primera república duró unos meses aquí tenemos el ferrocarril el ferrocarril es una de las riquezas para Alcázar no es solamente económica sino también intelectual Tapia lo utilizó mucho para ir y venir al pueblo sobre todo porque lo necesitaba de vez en cuando por su situación de enfermedad pero no solamente por la enfermedad es que Tapia iba a Alcázar cuando ya se seculariza iba a Alcázar con mucha frecuencia para hablar en las eras a la gente para hacía como eso que llama me parece que era Menéndez Pelayo el sermón de trincheras unos sermones que daba a la gente que acudía por allí pero que era mucha gente la que acudía entre tanta gente cuando se gana la batalla la batalla de Alcolea al general Serrano cuando acaba el reinado de Isabel II vienen de Alcolea en el tren y todos estos que estoy diciendo de Alcázar salen a la estación reciben al general Serrano en fin agasajan muchísimo a las tropas que en ese momento habían ganado claro aquí tenemos al marquere Salamanca que era también muy amigo de toda esta familia que estoy nombrando otro de los grandes libros que no tiene que ver con el clausismo pero que sí tiene que ver porque lo prologa Nicolás Salmerón y habla de Tomás Tapia precisamente y aquí tenemos a Nicolás Salmerón que fue uno de los grandes amigos de Tapia cuando Salmerón se dirige por carta a Sal del Río para preguntarle asuntos docentes o para preguntarle por su salud siempre dice que según le ha dicho Don Tomás Salmerón habla de Tapia como Don Tomás y bueno pues aquí lo tenemos que fue el que organizó el círculo filosófico y es el que organiza el Colegio Internacional este Colegio Internacional que es un poco el precedente de la institución libre de enseñanza tuvo distintas sedes y el director literario del Colegio Internacional lo que ahora podemos considerar como jefe de estudios era Tomás Tapia eran íntimos amigos voy avanzando que veo que el tiempo me está mirando ya de una manera este texto es muy importante porque es la declaración sobre la libertad de religión y de la igualdad de cultos y esto tiene una repercusión muy trascendental para lo que vamos a ver enseguida y aquí entre los que firman en 1868 ahí tenéis en tercer lugar a Tomás Tapia otro de los personajes con los que Tapia tuvo mucha relación es Fernando de Castro del que ya se ha estado hablando cuando muere Saz del Río hay mucho revuelo público porque hay curas esclaustrados que están presidiendo el entierro que son Fernando de Castro Tomás Tapia y García Blanco Fernando de Castro organiza las elecciones dominicales y aquí tenemos una de las conferencias dominicales de Tomás Tapia para la educación de la mujer que es la duodécima conferencia lo titula La religión en la conciencia y en la vida es esa asistía a estas conferencias ahí tenemos una imagen que se daban en el Paraninfo asistía a Concepción Arenal que es una de las promotoras de los movimientos de reivindicación de la mujer y Concepción Arenal en algún momento de las relaciones que hace de esas conferencias habla de que asiste a las conferencias de Tapia pero le cuesta mucho trabajo hacer un resumen porque no se le oía bien y es que el cáncer de garganta lo estaba fastidiando bueno y aquí tenemos algo que es muy importante estas son el tomo cuarto de las obras completas de Giner y este tomo cuarto está dedicado a la memoria del malogrado pensador don Tomás Tapia primer profesor de la cátedra de sistema de la filosofía fundada en la Universidad de Madrid por San del Río esa es la dedicatoria que hace Giner de los Ríos a Tomás Tapia bueno yo tengo aquí una notita eso está escrito por mí que dice don Tomás Tapia nació en mi Alcázar esos los 20 años que uno dice esas cosas hace algunos años la calle que llevaba su nombre la han renombrado cambiando el del pensador que tanta consideración debió tenerle don Francisco Giner por no recuerdo que otro nombre ahí pongo que no recuerdo que otro nombre porque esto lo escribí cuando compré el libro pero el nombre era General Benavent o sea sustituyeron a Tapia por General Benavent me informé que habían quitado el nombre de la calle porque en la comisión municipal se dijo que era masón y entonces dijeron masón y con calle la calle fuera y por eso digo que nivel de espíritu tan escaso tienen nuestros gobernantes pongo yo aquí de esta manera así nos están yendo las cosas bueno importantísimo en Alcázar el cementerio el cementerio Alcázar es uno de los primeros lugares donde se hizo un cementerio civil ahí hay no se sabe muy bien si fue Reus Alcázar bueno eso en definitiva da igual se inaugura un cementerio civil y ese cementerio civil aquí tengo esto es una fotocopia del acta de creación del cementerio civil de Alcázar de San Juan que hay en el ayuntamiento el cementerio civil hay un reglamento un reglamento del cementerio que es este la autorización del cementerio la hacen el gobernador civil de Ciudad Real que era Alberto Aguilera que su padre era de Almadén Alberto Aguilera y aquí está una parte de lo que se habla de ellos y también este diputado que estaba en las cortes que era un propietario alcazareño José Antonio Guerrero Ludenia son los que facilitan que se haga un cementerio civil en Alcázar el cementerio civil de Alcázar no asiste el obispo ni los curas y bueno pues allí se podían enterrar todos los que tuvieran que enterrar pero cuando pueden lo que hacen es que segregan una parte y hacen un cementerio católico y un cementerio civil aquí por ejemplo tenéis parte del discurso hoy vais a verificar un acto tan singular y nuevo en la historia de nuestro país tan humano y trascendental para el porvenir tan conforme con las tendencias del espíritu moderno y con los sentimientos más puros de la conciencia humana que no dudo un momento en aseguraros que hoy día 20 de octubre de 1870 cumplís con una de las prescripciones más altas de la voluntad de Dios nos saltamos el otro que tengo ahí ese don Tomás Tapia y la institución es un articulito que publiqué en el año 36 en el año 76 en el 36 no había nacido en el año 76 y está publicado en el ferrocarril católico porque como no sabían muy bien eso de la masonería y demás pues yo colé ahí el artículo y ahí es una defensa de Tomás Tapia en el ferrocarril católico que era el único periódico era la hoja parroquial que había en el pueblo entonces bueno pues eso es lo que había esta es la cabecera esta es la cabecera de los farcículos de Rafael Mazuecos y aquí tenemos a un personaje singular don Marcelino Menéndez y Pelayo que con traje de zuavo pontificio ya con seis años lo vistieron así los zuavos pontificios eran la guardia petroiana del sumo pontífice o sea que ya lo inculcaron por esa vía del integrismo el ultramentalismo rebajó un poco la cosa pero la primera parte bueno pone a Tomás Tapia tengo aquí frases de él a Tomás Tapia y a Ginés los pone de vuelta y media en los heterodoxos claro ahí están los heterodoxos y bueno los pone a escurrir habla de ellos como en cambio defiende a Ortilara y dice la sombra negra del crausismo en fin es un libro curioso bueno ahí tenemos la institución libre de enseñanza pero en el cementerio ahí están Julián Sanz del Río Cosío Francisco Giner y no está no está Tomás Tapia que también fue enterrado en su día porque se dio la orden esta es la orden de que los restos de Tomás Tapia fueran al Cácer de San Juan entonces se llevaron los restos al Cácer de San Juan le hicieron una ceremonia de enterramiento de enterramiento y curiosamente hace un par de años hubo un esas jornadas de puertas abiertas y una fue el cementerio y me llamaron para que hablara del cementerio civil y yo hablé del cementerio civil y dije allí en aquel momento hace unos años lo que no sabemos muy bien es donde está enterrado Tomás Tapia yo no lo sabía estaba ahí yo estaba hablando al lado de esa tumba y esa con el sepulturero estuvimos ahí mirando un poco los papeles y esa es la tumba en la que estuvo Tomás Tapia cuando lo llevaron de Alcázar allí esa tumba ahora hace muy poquito la hemos restablecido y ahora esa es la tumba de Tomás Tapia que está junto a Antonio del Castillo que es su cuñado y bueno simplemente la calle de Tomás Tapia dicen según parece por acuerdo municipal la calle de Tomás Tapia ha llamado ha pasado a llamarse general Benavent si eso es así ¿por qué no se rotula debidamente? como católicos nos interesa entonces bueno pues quitaron la calle y afortunadamente bueno pues yo he dado mucha guerra con ese asunto y esa es la calle de Tomás Tapia ahora ahí está la calle de Tomás Tapia entonces bueno pues termino con esto que es uno de los pocos libros que hay escrito sobre Tomás Tapia de Santiago Arroyo un crausista manchego y nada más muchas gracias gracias a continuación tiene la palabra el catedrático de historia contemporánea de la universidad de Cantabria el profesor Manuel Suárez Cortina que entre sus méritos está uno que él no dice mucho pero que yo sí lo cuento que fue decano de la facultad de filosofía y letras de su de su universidad y lo digo porque coincidimos en esa época como decano hace hace muchos muchos años pero eso no es lo que le vincula a la institución sino que lo que le vincula a ella son sus estudios es miembro corresponsal de la academia mexicana de la historia y dirige en la actualidad un proyecto de historia comparada entre Europa y Europa del Sur y América haciendo estudios antes me comentaba sobre México y Colombia fundamentalmente entre los dos países haciendo un balance de la historia de ellos tiene abundantes publicaciones y les nombro solamente algunas de ellas el reformismo en España republicanos y reformistas bajo la monarquía de Alfonso XIII la España liberal 1868-1917 política y sociedad el león durmiente democracia republicanismo y federalismo en España y los caballeros de la razón cultura institucionista y democracia parlamentaria es uno de los mejores investigadores que tenemos de la España liberal del 19 también de las relaciones de la religión y esa España liberal con el ámbito religioso y relacionada directamente con la institución tiene un libro como editor libertad armonía y tolerancia la cultura institucionista en la España contemporánea y el tema sobre el que voy a hablar es religión y leicismo en la cultura institucionista la escuela neutra tiene la palabra bueno muchas gracias buenas tardes a todos y a todas bueno gracias Eugenio gracias Rafael gracias Pepe por invitarme a estar aquí una vez más cada día me encuentro más cómodo en esta casa ya asocio los huecos y los espacios de una forma natural así que es un placer estar aquí con todos vosotros todos nosotros juntos para dialogar sobre estos temas cuando propuse el tema no pensé de una forma irresponsable que estaba trabajando con dos grandes expertos en el mismo sobre religión con Rafael sobre la ILE la cultura institucionista y la influencia belga con Eugenio y por tanto me enviaron a la cultura y a la cultura y a la cultura y a la cultura les voy a tratar de desarrollar o desenvolver mi intervención laicismo y religión en la cultura institucionista la escuela neutra mi idea es trazar los marcos globales dentro de lo que podemos llamar tres referentes fundamentales que podían ser los vértices de un triángulo no sé si sósteres escaleno o como donde de un lado estaría el poder político el Estado de otro sería la religión la iglesia y de otro sería podría decir así la educación la escuela la enseñanza y el diálogo entre los tres solamente se puede explicar en el marco de lo que hacemos desde lo que podríamos llamar los fundamentos básicos de la filosofía crausista esto es una filosofía organicista armónica sobre la base de un evolucionismo en el que se crean distintos organismos para cumplir los diferentes fines de la vida que son los elementos centrales orgánicos de lo que sería el crausismo como imaginario idea filosofía y proyecto dentro de lo que genéricamente podríamos llamar la modernidad desde este punto de vista por tanto la política la religión y la escuela son los tres ejes centrales sobre los cuales vamos a movernos y la idea de la escuela neutra no sería sino la solución que los crausistas dan a ese complejo universo donde la idea de una religión universal y un fundamento religioso para el hombre donde el papel del estado pero como un órgano que no tiene la función académica y al mismo tiempo la escuela como el marco en el cual se ha de desarrollar el ámbito formativo del hombre en su conjunto desde ese punto de vista vamos a tratar de plantearlo como tal decía o escribió en el año 82 Ginés de los Ríos nadie vive sin religión o sin política pero no todos se hayan afiliado necesariamente a alguno de los partidos de su pueblo o tiempo o con ser a veces tan universales y amplias a las escuelas filosóficas o a las comunidades religiosas que haya a su alrededor en este marco creo que empieza ya a situarnos un poquito en el terreno en el que nos vamos a desarrollar porque efectivamente la política la religión y la necesidad de formación permanente de la persona constituyen elementos imprescindibles del mismo y entre ellos sin duda alguna los fines de la vida van marcando las creaciones orgánicas los marcos institucionales los organismos que la sociedad se dota a sí misma para poder cumplir los diversos fines la iglesia es el organismo que tiene para cumplir el fin religioso el ejército para cumplir el fin de defensa el estado el fin jurídico el comercio en fin cada una de las instancias la escuela para el fin educativo cada una por tanto de las instancias para esos fines de la vida van a tener un organismo un elemento o un instrumento pero claro que entienden por iglesia o por religión por estado o por poder político por escuela o por enseñanza los crausistas y aquí el territorio reclama algunas precisiones o consideraciones la primera tiene que ver con que la idea de estado que tienen los institucionistas o crausistas o crausistas si se quiere es muy distinta de aquella que tuvieron los primeros liberales los liberales en principio hicieron una clara distinción entre estado y sociedad los crausistas entienden que el estado no es sino una parte de la sociedad o la sociedad misma pero eso sí la sociedad misma en cuanto cumple un fin el fin jurídico en definitiva este es un instrumento fundamental de distinción entre el viejo liberalismo y el nuevo liberalismo que se plantea en este sentido decía el propio Giner en la política antigua y la política nueva la idea fundamental de la política es ante todo e inmediatamente no la del orden ni de la libertad ni la del equilibrio de la libertad con el orden sino como en todo género de asuntos la del objeto mismo la idea de estado ya que a la ciencia del estado es a la que se llama política por tanto la política y el estado son elementos sustantivos fundamentales que tienen un cometido esencial establecer el marco jurídico en el cual se ha de desenvolver el conjunto de actividades del hombre a partir de los fines específicos que se desarrollan desde este punto de vista naturalmente el planteamiento sobre el estado y la política y naturalmente sobre lo que es la articulación social es muy diferente de este primer liberalismo al que van construyendo Krause y los clausistas a partir de sus fundamentos organicistas evolucionistas y progresistas en su conjunto claro ¿qué entonces es el estado? bueno para los institucionistas para Krause para Anes para Giner concibieron el estado como el orden del derecho mismo en la vida como la persona misma individual o social en cuanto cumple el derecho como fin esencial de su actividad así pues donde exista un ser capaz de obligación jurídica existe un estado este es un tema central porque obligación jurídica la puede tener el individuo en el marco de su actividad la tiene el municipio la tiene la familia la tiene diversos cuerpos en definitiva este planteamiento da lugar a que el autogobierno y a la armonía entre los elementos fundamentales del orden social vayan cobrando fuerza y demás decía el propio Giner cada persona y círculo de personas individuo familia ciudad corporación comarca nacionalidad sociedad de naciones forma al punto forma al punto una esfera de derecho un derecho inviolable en sus relaciones internas con autoridad suficiente para su propio gobierno bajo la protección de los estados superiores a que como miembro al par independiente y subordinado pertenece creo que la idea de la cebolla puede servirnos de elemento de referencia donde cada capa se relaciona con la anterior y se va articulando y el conjunto del todo tiene sus capas de totalidad y parcialidad en su conjunto por tanto si tiene la función jurídica quiere esto decir que el estado dicen los institucionistas no tiene la función docente ni académica la escuela no es del estado ha de ser de la sociedad otra cosa diferente es si la sociedad por sí misma no es todavía capaz de articular un orden académico suficiente para dar garantía formativa al ciudadano entonces el estado tiene un papel es auxiliario transitorio que debe desarrollarse pero la escuela ha de ser independiente la escuela ha de ser autónoma la escuela ha de ser definitiva aquel instrumento que tiene una función la función educativa y tiene una ciencia la pedagogía y tiene un cometido la enseñanza desde este punto de vista por tanto la escuela piensa los institucionistas no tiene que ser en modo alguno una prolongación o un desarrollo del estado como tal naturalmente como bien sabemos después esto dio lugar a formaciones muy distintas el estado ha ido ocupando espacios importantes en el ámbito educativo pero en la originaria y primigenia formación de lo que es la enseñanza y la escuela los institucionistas percibieron que esta había de ser diferente del estado no obstante ello no quiere decir que no tengan relaciones la función educativa como digo tiene que desarrollarse sin interferencia del estado y desde luego como no también de la iglesia porque la iglesia tiene un fin la formación religiosa pero atención después hablaremos del concepto de religión de los institucionistas y una cosa es la religión con mayúscula y otra cosa son las religiones positivas en definitiva una cosa son los marcos morales los dogmas las articulaciones institucionales de cada religión positiva y otra cosa es ese ideal humanitario universal ese fundamento filosófico de la religión con mayúscula que defendieron los clausistas como tal por tanto desde este punto de vista esa formación por tanto de la idea de escuela en su relación con el estado por parte de los institucionistas es aquella que tiene que ver con la independencia y por tanto tiene que ver con un marco en el cual se le reclama se le pide al estado que eso sí genere el marco jurídico adecuado para que la escuela como tal desenvolva su realización decía el propio Giner legíslese en buena hora sobre la organización y gestión administrativas de los establecimientos de enseñanza nada más justo y nadie disfrutará por hoy al estado su legítimo derecho a este punto pero déjese a la sociedad especialmente consagrada al cultivo de la ciencia que establezca las bases permanentes de su vida el plan de su actividad interior las reglas para la persecución de un fin que sólo ella conoce y puede utilizar no es la soberanía política la soberanía del estado la única verdadera la universidad para la ciencia cada sociedad particular para el fin que cumple con sus propios esfuerzos es única autoridad y juez inapelable de sus funciones se rige y gobierna por sí no reconociendo criterio superior a que ajustarse en ninguna otra institución humana por tanto autonomía e independencia como elemento fundamental claro desde este punto de vista cuál sería entonces la relación de la escuela con ese otro ámbito el religioso el de la iglesia el que tiene que ver con las creencias con los valores porque bien sabemos que los institucionistas fueron creyentes firmes y por tanto defendieron la idea de la religión como un elemento sustancial de todo hombre pero no consta es la religión con mayúscula que otra que son las religiones positivas esto es aquellas configuraciones dogmáticas sociales morales o institucionales en el que cada cultura pueblo o en un momento histórico dado un lugar articulan una religión llamada positiva llámese island perdón llámese la religión de maometana llámese la judaica llámese la cristiana llámese cualquier otra que en un momento dado se articula a partir de una formulación determinada permítanme una broma sobre este tema aunque no es para bromas es como si de pronto Forrest Gump va articulando según va corriendo por el mundo una peña detrás y al fondo al final todos creen en un apóstol se va a llamar Forrest Gump crean una institución se organizan y se articulan hay religiones en el mundo que funcionan así hoy en definitiva esto sería por así decirlo de una forma un poco primaria la realidad en la cual se desenvuelve pues bien desde este punto de vista naturalmente esto tiene mucho que ver con cómo los institucionistas creyeron no lo desarrollo aquí la relación entre fe religión ciencia y también enseñanza en su conjunto lo más notable en todo caso es el principio fundamental si la función de la iglesia es enseñar los dogmas de la misma la de la escuela es formar en religión que no en religiones positivas el resultado final es el siguiente la institución de la enseñanza o los clausistas entienden que la iglesia no puede ser la que enseña los dogmas de una religión determinada sino los principios universales de la religión como discípula en definitiva contra cualquier planteamiento confesional de la escuela pero no contra ningún planteamiento religioso de la misma en tanto que entienden que la religión como un principio universal genérico mucho más amplio que aquellos dogmas específicos llámese catecismo llámese el de la mezquita llámese aquel que se desarrolla en la sinagoga como elementos centrales del mismo por tanto desde este punto de vista la neutralidad solamente puede ser elemento fundamental no es casualidad en su artículo 15 1877 decían en los institutos reglamento de la ILE la ILE es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa escuela filosófica o partido político proclamando tan solo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cualquier otra autoridad que la de la propia conciencia del profesor único responsable de sus doctrinas en definitiva libertad de conciencia neutralidad religiosa como elemento fundamental no solo religiosa bien sabemos que neutralidad filosófica entre idealismo y positivismo neutralidad política entre república y monarquía neutralidad religiosa entre las distintas dogmas o principios religiosos como tales desde este punto de vista tendríamos que decir caracterizándolo en el ámbito del laicismo que en definitiva la ILE no sería sino la expresión de lo que genéricamente podríamos llamar un laicismo templado esto es aquel laicismo que entiende que al igual que el Estado ha de ser neutral la escuela tiene que ser también neutral en definitiva tiene que defender los principios religiosos universales pero no defender ningún dogma específico porque con ello corre un riesgo enorme violentar la moral los principios de aquellos creyentes en otras devociones o de aquellas familias que entienden que no debe de enseñarse en la escuela la religión como tal es comprensible en un sentido porque pensemos en lo siguiente pensemos que fundamentalmente estamos hablando de que decían los institucionistas con razón que la religión ha de enseñarse en el ámbito de la familia ya que si una familia es creyente de una determinada religión ha de ser en el señor de la familia o si no en los templos es decir recuerden que la palabra templo es tal vez la más universal para referirse a los espacios de devoción ya que puede ser una mezquita para una cultura una sinagoga para otra una capilla para otra o una iglesia para otra en definitiva el templo y la familia son los espacios en los cuales se debe desarrollar precisamente este planteamiento por tanto es aquel otro que se corresponde naturalmente con el que tiene que ver también con la con la realidad de la secularización del estado y esto plantea naturalmente cuál debe ser la relación entre el estado y la iglesia porque el triángulo iglesia escuela estado constituye un elemento fundamental de ese complejo modo de relación decía Azcárate cierto que no están desligadas la esfera jurídica y la religiosa puesto que ésta además de su gracia sustentivo tiene otro adjetivo en virtud del cual debe producirse la vida toda y por tanto la jurídica en forma piadosa pero esta relación entre una y otra esfera se ha de mantener libremente como se mantiene la que se da entre el mismo orden jurídico y el científico y sin embargo el estado no tiene una ciencia oficial un arte oficial una economía oficial y cuando intenta tenerlas todos sabemos las consecuencias absurdas a que semejante sistema conduce por tanto un estado neutro una escuela neutra como elementos fundamentales de esa defensa de libertad de conciencia como ese elemento básico fundamental de relación del individuo con lo sagrado con lo numínico a través de qué a través de su conciencia vemos por tanto que rechazo completo a los principios dogmas maneras externas y planteamientos que en aquellos años de mediados de siglo desarrolló la iglesia católica como tal decía Azcárate por tanto lo fundamental es por tanto llevar a cabo una iglesia libre en un estado libre decía él el mismo el estado es la institución propia para el cumplimiento del derecho y por tanto no puede compartir esa misión con ningún otro poder o autoridad la iglesia es la institución propia para el cumplimiento del fin religioso y por lo mismo no puede consentir que ninguna otra venga a inmiscuirse en lo que es de su natural competencia síguese de aquí que ambas instituciones ambas sociedades son independientes cada cual en su orden respectivo pero no se sigue que estén separadas o desligadas como si fueran totalmente extrañas la una a la otra por el contrario al modo que se relacionan íntimamente en la naturaleza humana de las distintas energías y facultades a que corresponden los varios fines de la actividad y de la vida de igual manera se relaciona en la sociedad las instituciones que en ella nacen y se establecen para la prosecución de aquellos y así es indudable que se dan relaciones entre la religión y el derecho y por tanto entre la iglesia y el estado solo te importa hacer notar que no pueden ser aquellos tales que vengan a desnaturalizar y contradecir la naturaleza propia de estos fines y el carácter esencial de estas instituciones vemos en definitiva que esa neutralidad esos elementos fundamentales son los que definen esa llamada por así decirlo la escuela neutra no voy a desarrollar ahora porque tanto Eugenio Otero en su día varios artículos como Pedro esta misma tarde acaba de hacer referencia a esa influencia y divergencias que se generaron entre GINEL y la libertad y la digamos el núcleo belga de la escuela libre y de su núcleo pero lo que está claro de algún modo es que efectivamente hay entre ellos una relación muy clara en vínculo pero también en definición es verdad que esa escuela de alguna forma en el caso de Cosío estaba más cercano según se hace a Luis de lo que estaba el de GINEL pero que en todo caso GINEL va a mantener no sé si llamarlo así una posición cauta o prudente para no caer en las redes de otros relatos y discursos sobre el laicismo escolar como fue el de Bruselas en ese sentido ¿Cómo fue percibida? ¿Cuáles fueron las realizaciones de esta escuela neutra? Creo que tengo cinco minutos en la España de las décadas de entre siglos Bueno me gustaría comentar dos detalles primero cuando en el año 12 Eugenio Cervorain escribió un libro de la escuela neutra distinguía con rotundidad escuela católica escuela neutra y escuela laica teóricamente eso es válido pero la realidad de las experiencias docentes en la España de entre siglos no avalan tan claramente esa distinción si de la escuela católica de la escuela laica y la neutra pero la escuela neutra solamente se pudo desarrollar en algunos lugares allí donde había un núcleo por así decirlo entre comillas de reformistas e institucionistas fuerte para articular tal escuela mientras que en otros lugares donde se desarrolló la escuela laica esta integró sensibilidades muy diferentes de laicismo algunas de corte radical otras de tipo templado otras más suave pero que solo tenían en defensa el común denominador de ir frente a la escuela católica ¿por qué? porque generalmente eran liberales y sobre todo republicanos ya fueran institucionistas ya fueran republicanos posibilistas o fundamentalmente federales los que estaban detrás de esas escuelas de pueblo de ciudad pequeñita donde en ocasiones cohabitaron sensibilidades que pueden llamar tanto como de un laicismo más radical o un laicismo más templado es más en la propia ILE personas como los llamados monistas el propio Salmerón estaba a menudo más cerca de libre pensamiento en algunos casos que Azcárate u otros como Montero Ríos que estaba también en la misma muy cercano al catolicismo liberal en definitiva esto de escuela neutra hay que interpretarlo en sentido bastante variado como tal además los propios miembros de las escuelas llamadas neutras en España y tampoco hubo tantas estudiadas al menos que yo sepa percibieron cosas distintas en cómo se entendería y cómo que habría que plantear esta neutralidad en las escuelas bien si nos fijamos un poco una figura importante de la ILE en aquellos años Montero Ríos podía escribir en la revista europea en el año 1837 yo no hablo de esa enseñanza laica que arrastrada por su aversión a toda religión positiva no vacilaría en destruir la historia y privar la humanidad del inmenso patrimonio de su pasado ya que en todas sus manifestaciones palpita el espíritu religioso de las generaciones que nos han precedido yo me refiero a la enseñanza laica que si lleva ese nombre que si lleva ese nombre es porque descansa sobre el sagrado derecho que el hombre tiene cualquiera que sea el culto que profese y cualquiera que sea el estado de que goce con arreglo a su culto a difundir entre sus semejantes los conocimientos con que haya enriquecido su inteligencia yo hablo en nombre de aquella enseñanza que si se llama laica no es en odio a la enseñanza religiosa sino por razón de la materia a que se consagra esto es porque su objeto son las letras y las ciencias humanas expuestas con libre pero elevado criterio ajeno a todo sentimiento de ciega hostilidad o de ciega adhesión a otras doctrinas o a otras instituciones vemos por tanto el componente más suave de ese laicismo que en el año 77-78 tuvo la ILE en la propia dinámica académica otro institucionista de viejo cuño muy cercano desde el principio al propio Género de los Ríos Alfredo Calmedrón escribía años después el laicismo no es la impiedad sino la imparcialidad el laicismo no es la indiferencia sino la abstención atenta a formar el espíritu del niño la escuela se guarda de inculcarle a título de autoridad creencia afirmación principio o dogma acerca de los cuales no haya dado a la unanimidad la sanción exterior y social de la incertidumbre no quiere hacer partidarios sectarios adeptos sino hombres capaces de juzgar y decidirse por sí mismos pero por no prejuzgar por no engendrar preocupaciones por no tomar partido es precisamente por lo que nada puede enseñar la escuela laica de particularista y confesional inspirado en la profunda veneración a la inviolabilidad de la conciencia individual lejos de ser hostil a creencia alguna representa el laicismo el común respeto a todas ellas bien no deja de ser también una percepción positiva y una lectura de ese laicismo que se articuló en el marco de la institución libre de enseñanza y para terminar no sé si tengo dos minutos uno voy a leer un texto y un comentario que tiene que ver con una de las experiencias más interesantes de escuela neutra que hubo en la España de fin de siglo o mejor de entre siglos que es la que se forma en el año 1911 en Gijón formada y dirigida por los ejes jovellanos en la figura de Alberto de Nera jefe del partido reformista de Gijón de Mesqueda de Sálvarez que formó en el Ateneo Obrero una escuela una escuela laica donde impartieron docencia anarquistas como Leuterio Quintanilla o una libre pensadora tan conocida y reconocida hoy como Rosario de Acuña en la conferencia que inauguró Acuña en aquella escuela escribió y con ello terminó la escuela neutra deslinda el campo de las creencias a un lado todos los que moldean y se tematiza la divinidad de otro lado la ciencia donde las almas que pueden ver y oír encontrarán fácilmente a su Dios esta escuela por lo tanto no es atea coloca al hombre en el camino de la fe el estudio de las leyes de la naturaleza es una oración clarividente al sumo hacedor conocer a Dios en su ser no es imposible admirarlo en sus obras es la obligación de toda alma racional y que es sino una vida el cuerpo y el alma yo por mí sé deciros que cuando en los linderos de mi niñez asomé mis ojos a un anteojo en el observatorio astronómico de París vi pasar ante mi vista el planeta Venus en su plenilunio con sus polos brillantes y su ecuador ceñido de plateadas nubes fue tal mi emoción de amor al creador de tan hermoso astro que mis pupilas se anegaron de lágrimas y se grabó en mi mente la firma creencia en su existir y su poder y cuando en otra ocasión estudiando la vida de los insectos vi en el microscopio el tenue embrión de un huevo de hormiga marrodillé fervorosamente enviando al autor de tal maravilla la más incundicional de su misión este es el ateísmo de la escuela neutra ella le dice al niño mira oye observa estudia y deduce muchas gracias muchas gracias estamos algo justos de tiempo pero yo creo que tenemos algo de tiempo para hacer el debate si hay alguien que preguntar yo les invito a que pregunten y más que invitarles los incito porque si no voy a preguntar yo y entonces si hay alguien yo si no hay allí una una palabra aquí para el último ponente que que tanto por ciento hay de anticlericalismo en la escuela neutra y en la escuela la otra la que no es católica o religiosa si bueno primero hay que decir una cosa muy importante una cosa es el dicismo y otra cosa es el anticlericalismo el anticlericalismo es un fenómeno sociopolítico e ideológico muy plural y muy variado que tiene formulaciones muy diversas y muy distintas entre sí el clericalismo en su principio sería el el marco de intervención de la iglesia o un sector de la iglesia en el ámbito político pero eso no es necesariamente un elemento en absoluto antirreligioso otro tema diferente es que haya anticlericalismos antirreligiosos pero es un tema distinto la cuestión está en que por así decirlo cuando hablamos de laicismo yo antes no los caractericé porque no tenía tiempo hay que decir que en la España de entre siglos desde el liberalismo el partido liberal hasta el anarquismo y el digamos el elemento más radical del laicismo hay al menos cuatro modalidades de laicismo un laicismo suave tenue que llegaría figuras del catolicismo liberal como puede ser políticos del partido republicano conservador el mismo Castelar o algunos otros vinculados a su propia iglesia que defendieron el cristianismo el catolicismo pero no la intervención del catolicismo o la iglesia organizada en política ese sería un laicismo suave hay un laicismo templado que es aquel que defiende los institucionistas que defienden la religión como un principio fundamental de la vida humana pero quieren la separación de la iglesia del Estado o la secularización del Estado y hay otros laicismos más radicales unos vinculados al libre pensamiento o incluso más radicales aún que defenderían una concepción más dura que defenderían la secularización de la sociedad y no del Estado en definitiva cuando hablamos de anticlericalismo hacemos de una forma muy genérica referencia a fenómenos en ocasiones extremadamente variados y distintos no sé si he dado respuesta a lo que me comenta la escuela neutra puede ser anticlerical en la medida que rechaza la intervención del clero en la política en definitiva es anticlerical nunca antirreligiosa hola buenas tardes bueno en primer lugar muchas gracias tanto a Pedro como a Antonio como a Manolo por sus intervenciones tan bien documentadas y que uno siempre aprende bien yo tengo aquí un montón de cosas apuntadas y voy a tratar de verlas así lo más rápidamente posible lo primero que cuando hablamos de la institución libre de enseñanza hubo un momento en que se plantearon cuáles eran las ideas religiosas que más se le aproximaban y alguien dijo en una reunión que eran las del cristianismo unitario conforme a la a la memoria testamentaria de Fernando de Castro etcétera y Giner se negó se negó en redondo a que hubiese ninguna religión positiva en la institución libre de enseñanza dijo que no que no aunque nosotros estemos cerca de estas ideas religiosas esto sería hacer una idea positiva de lo que de lo que es la religión y aquí y aquí se acabó el tema no hubo tal de todas maneras yo siempre también me planteé cuáles eran las ideas religiosas de fondo de Giner que nunca aparecieron con claridad a veces como algo darle una cierta preeminencia al cristianismo y al recuerdo del cristianismo y meter casi en un segundo orden cualquier otra religión pues yo recuerdo una vez y siento no recordar donde leí esto pero les aseguro que lo leí a lo mejor alguien lo leyó igual que yo que en un libro yo una vez leí alguien que hablaba sobre Francisco Giner que alguien le preguntó alguien le preguntó después de un debate de una discusión religiosa alguien le preguntó a Giner le dijo bueno en definitiva entonces usted ¿en qué cree? y parece ser que Giner le contestó ¿y a usted qué le importa? entonces esto yo creo que es una define muy bien digamos la religiosidad en tanto en Giner como como en otros en otros institucionistas aparte de que Giner pues yo bueno hablaba también aquello del ateo práctico ¿no? el Giner estaba yo creo que que no era exactamente neutralidad yo no sé exactamente cómo llamarlo aunque también a lo mejor la palabra la neutralidad es la correcta pero que ellos no eran neutrales en sentido frío ante cualquier idea religiosa sino que trataban de ver con simpatía todas las creencias siempre que fueran positivas evidentemente para el ser humano sin tener que asumir ninguna creencia ningún dogma ninguna doctrina que eso evidentemente iba contra el espíritu de la institución pero eso del ateo práctico a mí me quedó con referencia al ateo teórico el ateo práctico aquellas personas que aparentemente parecía que tenían una reunión evidentemente se refería a España y a la iglesia católica y que solamente había hipocresía entonces eso que a lo que él llamaba el ateo práctico era algo que despreciaba profundamente y después en otro orden de cosas para acabar y no meterme más con respecto a la masonería bueno sí Giner despreciaba bastante la situación masónica en España yo creo que nunca se quiso meter pero sin embargo Giner cuando sale de España y toda la red de digamos de contactos que tenía en Europa había muchísimos masones casi todos eran masones por decirlo así tendríamos que verlo yo no lo puedo decir con tanta claridad como Pedro pero el caso de la amistad con Bernardino Machado que es uno de los amigos extranjeros quizá fuera de España la persona con la que llegó a tener más amistad era el jefe de la gran logia de Portugal es decir que hay una idea y luego hay otra cosa que también me preocupa y si esto lo podéis comentar o me lo comentéis comentar algo vale y si no pues yo quedé contentísimo y os agradezco muchísimo vuestra intervención que yo creo que no solamente la masonería proponía sobre todo a finales del siglo diecinueve esos ideales de perfección había yo creo que otro tipo de organizaciones especialmente en los Estados Unidos yo por lo menos he visto alguna que también proponían ideales de perfección esto no sé si esto está muy estudiado o escasamente estudiado o hasta qué punto la la masonería la masonería es exclusiva en ese en esa percepción de un ideal de de un ideal de percepción que es religioso pero que no es dogmático eso es una cuestión que yo creo que está que está muy desarrollada por lo menos en ciertos círculos que yo vi en Estados Unidos que yo dudo que fuesen círculos masónicos pero bueno esto a lo mejor sería para hablarlo en otro momento y muchas gracias la verdad es que las cuestiones que están saliendo a mí me parecen apasionantes son de pura actualidad y lo que está lo que estoy notando es que falta un poco precisión conceptual todavía precisión conceptual en lo que se dice porque utilizamos terminología muy manida a veces la escuela neutra neutralismo laicismo templado que es eso laicismo menos templado no es cierra una definición conceptual en ese sentido a mí por ejemplo me resultó muy iluminador un artículo de Eugenio que yo que publicamos en un libro conjunto con la Fundación Duques de Soria recuerdas sobre la religiosidad la laicidad de Giner entonces ahí él hablaba y yo eso lo he adoptado porque me gustó porque encierra un concepto de laicidad positiva te he visto que lo tenías anotado y luego no lo has dicho de laicidad positiva a mí me parece que eso define mucho yo siempre he considerado que hay tres tipos por claridad conceptual de posición frente a la religión tres tipos de laicidad la laicidad que naturalmente yo me firmo la separación no tiene nada que ver el anticlericalismo con el concepto de laicidad como tal es una razón añadida que en la historia de España han ido muy unidos pero que conviene separar porque son dos cosas diferentes en ese sentido estoy total muy de acuerdo con él pero si la ley respecto al hecho religioso hay claramente una posición anarquista librepensador radical que considera que el hecho religioso es negativo que hay que acabar con la religión que hay que acabar con Dios el Dios es un mal y por lo tanto científicamente hay que desterrar en las escuelas hay que indoctrinar a los alumnos en el ateísmo es la línea clara de Ferrer Guardia y de otros más no solamente de Ferrer Guardia determinadas escuelas laicas de la línea del Errus de comienzo del siglo XX de comienzo del siglo XX hay que publicar estoy de acuerdo que hay que investigar mucho más ahí son muy radicales en eso la ciencia deshará el concepto de Dios del mundo esta es una religión es una laicidad antirreligiosa otra cuestión es la laicidad neutra cuyo modelo ejemplariza pues la tercera república francesa y desde luego el movimiento laicista eso has hecho referencia al bien belga Giner y ahí me iluminó muchísimo el artículo de Eugenio Giner es contrario critica a esos dos tipos de laicidades a la belga y a la de la tercera república francesa ¿por qué? porque él considera que la religión es un hecho positivo luego veremos qué tipo de religión entiende por qué que entiende por religión que es un hecho positivo lo cual está dentro de la línea más perfecta del crausismo el crausismo sin el panenteísmo no se entiende y el panenteísmo atraviesa toda la sociedad humana y la educación también entonces el panenteísmo es la necesidad de enseñar a Dios porque es la esencia el origen y el final de todas las cosas eso ahí matízame todo lo que quieras porque el que conoces ese sistema filosófico eres tú pero frente a eso evidentemente Giner dice hay que enseñar religión en la escuela religión lo mismo que dice un amuno y lo mismo que dice Ortega y Aset están diciendo la religión es esencial en la sociedad humana por lo tanto hay que enseñar religión en la escuela esta temática me la planteaba Luis Gómez de Orente discutimos mucho sobre esto muchísimo ¿qué tipo de religión? ah eso es otra cuestión desde luego las religiones positivas no van contra la confesionalidad del Estado efectivamente lo cual no significa que el Estado sea neutral porque el término neutral es muy peligroso puede significar indiferente y ahí Giner y los clausistas se oponen de ninguna manera indiferencia otra cosa es otra cosa es que entremos en dogmatismo y enseñemos y enseñemos religiones vamos a llamar confesionales no eso en la escuela no pero el mismo tenía García Morente en la institución de enseñanza después de eso me decía Elvira García Morente es el que enseñaba principios después de la conversión religiosos en la institución de enseñanza y el propio Giner llevaba a sus alumnos a la iglesia aunque él no entraba eso yo lo sé por Elvira la veremos pronto no sé si está por ahí si me permites ¿dónde está Elvira? no te veo completamente además me ha pedido la palabra la palabra siguiendo un poco con lo que dice Pedro bueno el tema de los leicismos y sus caracterizaciones tienen que ver con varias cosas una cosa es el ámbito conceptual que hoy aplicamos como digamos historiadores o científicos de lo social y otra cosa es cómo sintieron vivieron y practicaron los protagonistas de las cosas y eso es un territorio mucho más complejo que no podemos entender en el ahora pero permítame leer un texto que tenía aquí pero no pude que decía en un texto que todos ustedes conocen la enseñanza confesional y la escuela de Jiménez de los Ríos escribió la escuela privada o pública debe ser no ya el campo neutral sino maestra universal de paz de respeto mutuo más aún de amor y despertar doquiera este espíritu humano donde los primeros árboles de la vida cuando se habla de Dios se puede hacer con elevación sin herir la conciencia de nadie la atmósfera de la escuela es religiosa para todos cuando está impregnada de buen sentido y de honradez ha dicho uno de los fundadores de la escuela modelo de Bruselas y sigue y aquí apunta un poco lo que estudiaste en tu día Eugenio o señalaste tú esta tarde por eso también debe censurarse la manera como en ciertos pueblos señaladamente en Bélgica y en Francia han planteado la cuestión muchos defensores de la neutralidad confesional de la escuela es decir en nombre del llamado libre examen racionalista y en abierta hostilidad a una religión positiva o a todas así es como la denominación de enseñanza laica ha venido a ser en muchas ocasiones bandera agresiva de un partido muy respetable sin duda pero que en vez de servir a la libertad a la tolerancia a la paz de las conciencias y de las sociedades sirve en estos casos para todo lo contrario correcto eso cita además la pública Eugenio en el artículo al que me refería yo lo había tomado directamente de Giner pero quería intervenir simplemente cuando has hablado de ciencia y Dios cuando a finales del siglo XVIII se va configurando ya la física moderna que es el desarrollo de la mecánica newtoniana para explicar el mundo Laplace escribe un libro que es el libro básico de lo que es la mecánica celeste que es sistemas del mundo es como se titula el libro y lo leyó se lo llevó a Napoleón se lo dedica a Napoleón y Napoleón lo ojea o lo lee y le dice aquí en este libro de sistemas del mundo no encuentro a Dios por ninguna parte le dice Napoleón y Laplace le contestó es que yo no necesito esa hipótesis Otra palabra aquí bueno ya he conseguido que no me vayan a permitir a mí intervenir No, no yo voy a ser brevísimo son dos matizaciones a Pedro yo creo que siendo yo creo que correcto el espíritu de lo que se está diciendo en la práctica luego por los testimonios que tenemos entiendo que lo que el tipo de religión que se daba en la institución al final era historia de las religiones es decir que no sé que la religión de la institución no era referencias al Dios general no sé qué no lo que te dicen los que estuvieron en clase de Giner los testimonios que están recogidos y publicados es que Giner lo que daba a los pequeños y a los menos pequeños a los de 10 años digamos era la edad lo que les daban era historia de las religiones y de hecho algunos de los otros jóvenes profesores que se incorporan en torno al año 6 o el año 7 Américo Castro porque Américo Castro dijo esta mañana en Santiago que no había sido alumno pero sí fue profesor aquí en esta casa en Paseo del Obelisco fueron profesores a la vez Jiménez Fraud Américo bueno pues Jiménez Fraud llegó a dar también esa misma historia de las religiones y yo por otra parte creo que Giner no llevó a los alumnos yo creo que quizá el vida se refería a que fue Jiménez Fraud era Jiménez Fraud el que llevaba concretamente aquí a San Fermín de los Navarros muy temprano el domingo es que claro hay que pensar en esa España en que un sitio como la residencia de estudiantes no tenía capilla y esta casa tampoco tenía capilla y eso ya es muy impresionante para ese momento y entonces porque claro aquí lo que nos enseñaba es el catecismo ningún catecismo historia de las religiones y claro ahí es evidente que Giner estaba transmitiendo el respeto pero claro era digamos una visión comparada de todas y lo que Jiménez Fraud sí cogía tenía un coche de punto convenido y los domingos o los sábados el día que fueran yo entiendo que los domingos muy temprano llevaba al grupo de al grupo de universitarios practicantes los llevaba todos cabían en un taxi o sea que tampoco eran muchos los llevaba a San Fermín de los Navarros eso es lo que yo creo también creo que también es interesante que en la residencia señoritas y en la residencia había un grupo de judíos practicantes que lo sabemos entre otras cosas están en los libros que hemos publicado historias de la residencia pero también en el archivo de la palabra hay un grupo de sefarditas que cantan canciones que recogió Navarro Tomás y era un grupo de alumnos de alumnas sobre todo de la residencia señorita pues muchas gracias yo creo que ya por hora debemos de de concluir es que yo tenía una pregunta para cada uno entonces no sé si era extenderse excesivamente para para luego la próxima mesa y creo que mejor es respetar el tiempo el tiempo el tiempo renománico así que yo cierro la mesa quedándome mis preguntas para el año que viene que como creo que espero que haya otro congreso sobre clausismo pues las plantearé el año que viene muchas gracias y y Gracias.